En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico ¿Más trabajo? Muy buenas máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Antes de empezar, estoy hoy bastante enfadado con algunos de vosotros por el tema de los spoilers O sea, es decir, en los vídeos, que no quiero leer spoilers, no quiero ver spoilers ni en Twitter ni en Facebook ni en los comentarios de los vídeos Y es que me los ponéis igual, y estas dos últimas semanas es que veo más spoilers Yo siempre que los veo, los elimino Todo lo que veo lo elimino porque, coño, es que es una falta de respeto, y no solamente a mí por decirlo Sino por toda la comunidad que me sigue, que me sigue y que pretende leer comentarios de Facebook, Twitter o YouTube Sin leer ningún spoiler, y estáis poniendo spoilers, eso es de ser maleducados Es que no hay otra palabra, maleducados A ver, habrá igual otros canales, recuerdo que el lore se la suda Pero en este canal, no, en este canal el lore es muy importante Otros aspectos del juego también, pero al lore también le damos mucha importancia Por lo que venir y escribir un comentario un spoiler tan grande, pues la verdad es que no Yo sé mucho de spoilers, lo que pasa es que no sé tampoco cuando suceden Y prefiero descubrirlo yo mismo, y mostrarlo, y sorprenderme yo cuando lo grabe Que alguien me lo esquiva de un comentario y a tomar por culo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Porque a ver, yo hasta hace nada era también el espectador, no estaba en YouTube, no era un YouTuber Y cuando veía, bueno, otras expansiones en la versión alfa o beta Pues lo que hacía era ir con cautela para no ver todos los spoilers Para no, digamos, ensuciar mi experiencia de leveo cuando pudiera jugar Y ahora que soy yo creador de contenido lo que hago es eso mismo Es evitar ensuciar mi experiencia de juego cuando salga la expansión Por lo que siempre os grabo cosas de la versión beta sin mostraroslo todo Por ejemplo, podría ir a subir de nivel a todas las zonas nuevas y no lo hago O sea, no lo he hecho ni yo mismo sin grabarlo No lo hago simplemente porque prefiero esperar a que salga todo y mostraros todo como toca Bueno, señores, y hasta que aquí termina la reflexión ya está de acuerdo Pero espero que a partir de ahora os cortéis Si veis un spoiler o algo, no lo metáis en los comentarios porque igual ya lo sé Y lo que hacéis es que otra gente que no lo sabe lo lea y no quiera saberlo, ¿sabéis? Es que es muy... es que esto... es que es... Señores, bueno, me lo habéis pedido muchos No quería hacerlo, pero bueno, como es el evento pre-expansión lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Desde hace un parche, más o menos, dos parches creo Se activó el parche de pre-expansión, bueno, las misiones pre-expansión Solamente de la alianza de la zona esta nueva La tumba de Sargeras, ¿de acuerdo? Que no me salía, que es ahí el evento pre-expansión Este evento tiene spoilers y bastante... bastante grandes, ¿de acuerdo? Así que si no queréis ver spoilers no veáis este vídeo, cerradlo ya Y bueno, nada más, y vamos a empezar directamente Entramos, nada más entrar ya Varian nos dice Héroes de la alianza, os escribo en el ocaso de Azeroth Los ejércitos ardientes de la legión han regresado del infierno Muy bien, señores, pues bueno, como veis aquí tenemos una misión Que esto mola lo suyo porque digamos que la skin de la parte de abajo de la misión Es la carta, digamos, es más carta, ¿no? Con el sello de Eventormenta y todo de la alianza Que mola una barbaridad Que está firmado por el propio rey Varian Ruin Nos dice que vayamos al puerto de Eventormenta Vamos a ir a ver qué se cuece Como os digo, esto lo volveré a grabar cuando salga la expansión Y que madre mía, si hay barcos Señores, mirad si hay barcos Por favor Por favor, como os he dicho Este vídeo tenía spoilers, ¿de acuerdo? Yo ya los he visto, sé que spoilers son Por culpa de algunos de vosotros Como os digo al principio del vídeo Pero bueno No lo veáis, ¿de acuerdo? No lo veáis si no queréis saber spoilers Pero como os digo Lo volveré a grabar cuando salga la expansión Y cuando esté ya a punto de estar ahí Que sea todo completo Porque, como siempre Añaden más cosas Lo leeremos todo Ahora simplemente vamos a hacerlas Y ya está Igual como hicimos las del armas artefacto ¿De acuerdo? Bueno, como veis aquí Esto lo han maqueado ahora Hay una barbaridad de tiendas de campaña Aquí hay soldados también Aquí practicando O sea, es en plan de que Bueno, que llega la legión Se están preparando Todas las frutas de la alianza Todos los guerreros aquí Bueno, pues mientras esperan Para salir luchando Es que esto del lore, tío Me encanta Me encanta, me encanta Bueno, pues sin más dilación Vamos a dejar esto Y vamos a continuar con las misiones A ver qué pasa O sea, mirad, aquí están aquí haciendo cola ¿Sabéis? Mirad Pues bien, ahora sí que sí Ya pillamos el barco con destino A las islas abruptas Aquí el barco este Todo guapo Angélica Pues venga, vamos allá Y sale un vídeo y todo Como no Despidiéndonos de ventormenta Rumbo A la destrucción Acabo de oír aquí de fondo Lo del buscador este De mazmorras Que supongo que será buscador De gestas Estaremos dentro de una gesta Costa abrupta Vea la costa abrupta Veo que puedo montar Y todo Se ve muy bien O sea, se ve con una tonalidad Diferente a las típicas ¿No? Se ve así como Granulado gris Me gusta Me gusta bastante Una tonalidad bastante sombría Llevo ahora sin avisar Una sola gaviota Se respira Vileza en el aire Y vamos directos Hacia ella Vileza, ¿sabéis? Se respira vileza Por la luz ¿Qué es eso? Parece ser una gran Un gran fuente de energía Bien, nunca he visto Nada parecido Balanzad barcos de la alianza Dirigidos a la playa Versistid Las cosas se van a poner Muy feas ¿Vale? Parece que el barco se ha parado Nos entra otra cinemática Y madre mía ¿Pero quién está disparando eso? O sea, a una infernal Digo yo, ¿no? ¿O qué? No, ¿Son torres? Son torres Supongo que no serán Ahora bajar Para destruir las torres Bueno, directamente Ya estamos aquí Pues venga, pues bajamos Qué guay Pasemos a saltar la playa Acaba con todos los demonios Y las estructuras de la playa Los refuerzos De la tercera flota Justo a tiempo No hemos Roto sus filas Pero ahora igual Tenemos una oportunidad Es Gen Kringris Y Jaina Valiente Señores Ahora o nunca Gen Mirad cómo muera Mirad cómo muera Mierda, se ha transformado Tíos, querían mostrar La skin nueva Del humano de Gen Me cago Aquí está Jaina Con su skin vieja Podrían ponerla De Heroes of the Storm Eh, que están hablando Solo hay una forma De salir de esta Alianza Y es atravesando Ese fuente Ese frente de demonios Cañones fuego A cobertura Todas las fuerzas A la carga Que no alcancen las púas Bueno, venga Vamos allá Y así hay Hostia Que me mata Macho Pero qué coño Pero esto Qué coño ha pasado aquí Tío A ver qué tiene que hacer Que estaba leyendo Que lo que pasa Que cuando leo Cuando leo Quiero leerlo Ahora rápido No lo leo bien Y encima Encima No sé lo que hay que hacer Sabéis Por leer Tengo que matar demonios Simplemente Pero es que Es que esto no puede ser Es que me quitan Me quitan una barbaridad Venga Ahí está el último Ahí está el último Venga Segunda Ahora falta una Una o más Y la costa Es nuestra Uno más De acuerdo Vamos allá Os dirigís a vuestra tumba Venga Y la última Venga Muere ya Comandante Aterrador Arganoth Muere ya Por favor Muere ya Que soy aquí media hora Dándole hostias Encontrar a Varian Encuentra a Varian Brin Quemado Pero vivo Hemos perdido Buenos soldados Aquí en Kringris Que está medio bugueado Está bailando reguetón Les ayudaremos más tarde Hay que seguir antes De que lleguen los demonios Hostia Kring tío Cómo va Cómo va Mira a Kring cómo va Mira a Kring cómo va Yo quiero ir como él Así deslizándome Sin mover las piernas Las fuerzas de Varian Deben de haber Eterrizado al otro lado De esta orilla Esperemos Que hayan tenido más suerte Nunca había visto A los demonios Expandirse tan rápido Claro Daos cuenta Que esto sucede Yo tampoco Algo ha cambiado Esta no es la misma legión A la que ya nos hemos enfrentado Acordaos que esto sucede Después de la cinemática Que vimos en la Blitz Con la cinemática Que sale Silvanas Y Varian Por eso transcurre después Supongo que cuando salga Estos diálogos Estarán hablados por ellos O sea No habrá que leerlos Quién soy yo Pienso yo No lo sé tampoco Bueno Vídeo Vamos a ver Vídeo Vamos a ver Oh no Esto no es posible Son demasiados Me parece eso Starcraft Resistida alianza Hoy no caeremos Que retrocedan Hasta la pared No sé qué ponen ahí Hasta la pared Hasta el portal Varian Vamos Venga Vamos a reunirnos Con el señor Varian Bueno con el rey Varian No con el señor Madre mía Si que hay demonios Por favor Mirad esto Y si son tan tochos Como los que acabamos de derrotar Telita Telita de la buena ¿Sabéis? Telita de la buena Para derrotarlos Mirad tenemos aquí un Moarg Está aquí Varian Está aquí Varian Haciendo filo de tormentas Señores Ya casi lo hemos conseguido No flaqueéis alianza Bueno yo soy horda ¿Sabéis? Pero bueno Hoy me camuflo con vosotros Gen Jaina Me alegro de veros Formad alianza Que retroceden al portal Por Azeroth Madre mía Esto es un portal Parece ser Son diferentes a los portales clásicos Venga Aquí está el último Aquí está el último señores Hemos destruido el portal Sanad a los heridos Tenemos que movernos De acuerdo Ocurrió en segundos Nos abrimos paso hasta la orilla Cuando de repente ¡Bum! Explosiones de energía vil Por todas partes Y esos edificios Han surgido llenos de demonios No sé cómo vamos a hacerlo Retroceder a este paso Aquí está el señor Gelvin Micador Que señores Parece que están aquí Todos los líderes de la alianza Dice Varian Alianza Vamos a arrasar Esta ciudad vil En un soplo Y mientras Genkringis aquí Que se desplaza Deslizando Eres de la cruzada ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Tyrion? No lo sé Se nos echaron encima En cuestión de segundos Fuego vil Por doquier Ahorra fuerzas Lo encontraremos Buscad supervivientes Salvad a cuantos podáis Venga Vamos allá Madre mía Y ahí Varian aquí Entra ¿Y si le puleo todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le puleo todo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le puleo? ¿Qué pasa? Madre mía Madre mía O sea Todo esto Todo este ejército Solamente nos ha sumado Un 6% Hasta 100% Lo voy a cortar señores Porque aquí si no Estoy media vida Para ver el vídeo ¿De acuerdo? Lo corto ¿Qué acabo de encontrar señores? Mirad ¿Qué acabo de encontrar? Esto yo no lo sabía Esto yo no lo sabía A ver a ver qué hace esto Hostias Y el 2 Sacrificias un 10% de tu salud Para ganar Vale, vale Eso para ir más rápido Venga, venga ¿Dónde están? Ah, sí, sí, señores Ahora sí Ahora sí A ver, no me pegas a mí, cabrón A mí no me pegues Pégale a los otros Que si no se va a romper Hijo puta ¡No! Increíble O sea, increíble Ah, pues sí hay más Está lleno esto Va ahora súper lagueado Para mí que el monstruo ese Tira un área Que laguea toda la zona Mira esto Mira esto, por favor Qué lag Y estos Son señores del terror Y tienen nombre propio No tienen nombre en plan Señor del terror De color azul ¿Sabéis? Así que eso serán Al menos algo importante Os digo yo Cómo molan los señores del terror Que actualizaron Es que molan muchísimo más Se ven súper bien Las alas y todo Me encantan Supongo que aquí Terminaremos ya Porque estamos En esta zona que mola más ¿No? Son tres así Medio importantes Y encima tenemos ya Un 93% Así que supongo que sí ¿No? ¿Qué ha pasado? ¡No! Venga, 100% Fase 7, por favor Vamos a ver qué pasa Se retiran Dice Ken Kringgris Presiento que la lucha No ha terminado aún Varian, lo encontré Al otro lado del barranco Tyrion Mirad es Tyrion, señores Es Gul'dan Todas las fuerzas Con Hyna Gul'dan está Torturando a Tyrion Hostias ¿Cómo vamos a cruzar? Yo me encargo Hostias Qué guapo Por favor Qué guapadas Se han marcado aquí Con el puente este De hielo Hostias Cómo mola Mira, mira Hyna Mira Hyna Aquí parece que en la beta Todo el mundo baila reggaetón Quiero... Ahí está Tyrion, señores Ahí está Tyrion Ahí está el pobre Tyrion Vamos Venga Venga Gen ortopédico Vamos Ahí está Gul'dan, señores Gul'dan Tyrion Atrás Es una trampa La luz me protegerá Idiota Estás ante el templo de un dios Tu patética luz no llega hasta aquí Por suerte Tus amigos han llegado justo a tiempo Para verte morir Hostia Puta Crosus ¿Es esto? Crosus Cacho Bicharraco Destruidlo Buah Chaval Pobre Tyrion O sea Madre mía La luz Me... Pobre Tyrion Tyrion Por favor ¿Cómo se ve el líquido vil este? Está ahí abajo Tiene la vida a tope, ¿sabéis? Tanto trabajo Tanto sacrificio Solo para ver a tus campeones Caer uno tras otro Matadlos Conoceréis el miedo ¿Cómo mola el jefe este? Por favor Esto seguramente será un jefe de raid Porque se ve súper bien Vamos allá Pobre Tyrion O sea Normal que luego nos lo encontráramos En las misiones de armas de facto de paladín Y que dijéramos ¿Cómo puede ser que muera tan rápidamente? Pues normal No te jode ¡Ah, ah, ah, ah! Que me pille, que me pille Esto tendrán que corregirlo Porque produce un lag bestial Incluso con tarjetas gráficas buenas Esto... Esto me está quitando una barbaridad Por favor, ¿eh? Madre mía Como quita Si esto teóricamente En los eventos de expansión Es imposible morir Pues te digo yo Que en este mueres Y bastantes veces, ¿eh? Nada Me tenían que matar No sé cómo había aguantado tanto Tampoco Es que mirar esto Por favor Cacho bicharraco Madre mía Venga, vamos Es que... No, es que voy a llegar muerto ya Es que llego muerto ya Es que... Es que... Es que resucito Resucito con la mitad de la vida Y mientras llego Me baja un cuarto más O sea, llego ahí con un cuarto de vida Hemos matado Venga Has sobrevivido Y el pobre Tyrion que está ahí Bajo del... Caldovil este Ay, Jaina otra vez Quedando pasillos Quedando puentes De hielo, tío Como mola Vamos a por Gunda Vamos a ver a Gul'dan, señores Vamos allá, venga No tienes escapatoria, Gul'dan Ríndete ahora Y te daré una muerte rápida No pretendo huir, humano Serás tú el que no podrá escapar De mi maestro Contempla el verdadero poder De Lord Sargeras Uah Madre mía ¿Qué coño? Mantenemos firmes Ya hemos Roto su formación antes Y lo haremos de nuevo cargar Madre mía ¿Qué ha hecho? Que he invocado aquí un ejército De repente Por favor ¿Sabes qué pasa, tío? Que tiro todas las áreas Todas Es que no tengo Ya estoy muerto ya O sea, mirad por favor Mi equipo de reparación Tiro todas las áreas Y entonces me vienen a pegar a mí Es que no prendo Es que no prendo A ver Mamut A ver si puedo reparar aquí Vale Una oleada afuera Ahora falta la oleada grande Bueno La media oleada Y luego ya Los dos gigantes He visto el fin De tu patético mundo Pareceréis Pereceréis bajo el fuego vil Como lo hicieron Diez mil mundos Antes que el vuestro La legión es infinita Madre mía Madre mía Pero esto no va a terminar nunca Por favor Madre mía Madre mía Madre mía Venga, vamos allá Vamos allá Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos a ver No importa cuántos demonios Los enviáis Acabaremos contigo Monstruo Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Madre mía Regresamos Lord Haraxus Lord Haraxus A conquistar este mundo Insignificante Destromad Madre mía Por favor Que no quede nada Tichondrius Mecistroz Lo des ahora insecto El destino de este mundo Es inevitable No se puede detener a la legión Y ahora caeréis Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? Se va a terminar Se termina Se termina Se termina Y ahora de repente ¿Qué pasa? ¿Qué coño ha pasado ahora? Estamos ahora de repente En el Abrasacielos este Y ya está Supongo que luego lo mejorarán esto ¿No? De repente aquí Tengo que entregar una carta Y le preguntamos ¿Por qué no se la entrega El mismo? Bueno Nos dice que la entregamos nosotros Entrega la carta del rey Varian Al rey Anduin O sea Aquí Nos hemos perdido algo Ahora nos habla en inglés Así que Nada No vamos a leerlo Nos hemos perdido algo Porque no ha dicho nada Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué ha pasado Pero es que supongo Que también me meterán algo luego Cuando se haga la expansión Ya de forma oficial Aquí está Está lloviendo En Ventormenta Pero con una tonalidad diferente ¿No? Como si esto no fuera Ventormenta Como si no fuera Ventormenta Ventormenta Como si fuera una gesta O algo ¿No? Lo que os quiero decir Es que supongo Que cuando se haga la versión Definitiva No os de repente Apareceremos en el barco Pienso yo Porque queda un poco cutre ¿No? Vamos a ver Aquí están todos yendo A la capital Yo ya me imagino Para qué Supongo que muchos de vosotros También os lo imaginaréis Ya Vamos a pegar la montura Mirad Si hay gente Que va hacia el castillo No voy a desvelar el qué Pero es que Pensadlo Pensadlo bien Que lo sabéis Mirad si hay gente Por favor Mirad esto Todo lleno de soldados Con flores Con flores Wargen que se deslizan Todo lleno de soldados Con flores Enanos Elfos No puedo creer Que nos haya dejado De verdad Su valor Nos inspiró a todos A un muerto Su espíritu Estará con nosotros Siempre Rey Anduin Se acerca a la heroína De la costa ¿Qué os voy a decir? La tumba mola mucho La verdad Está muy bien hecha Me mola mucho también Que hayan puesto aquí arriba Su retrato Bueno No sabemos muy bien Como ha sido Porque te lo cortan Sinceramente Podría deciros No ha muerto ¿Sabéis? Porque el tema De que no se ha visto La muerte Igual está el atabú De este vacío No lo sé No lo sé Veremos A ver También en el libro De Illidan Que saldrá Sabremos algo más Igual sale algo En el libro No lo sé Pero definitivamente Esto habrá que Volverlo a jugar Cuando salga la expansión Definitiva Porque macho Están todos los líderes Falstad Moira Muradín Velen Aquí está Tirande Malfurión Galvin Y esta ¿Quién es? Doliente De ojos Ah Esta es una NPC Bueno Entregamos La misión Al señor Anduin Que aquí ya lo vemos Con su nuevo modelo Miraldo Ahí todo Adolescente Que está Pregunta Que cómo Puedo ayudar Para Donde Él ha fallado Bueno Está diciendo Haina Que tenemos Que derrotar A la legión Y también A la horda Y Anduin Dice No La verdad Es que Como dice Velen Hay que Meterles Un focus Bestial A los demonios De la legión Y no a la horda Que ahora mismo La horda Es el menor De nuestros problemas Dice ¿No? Velen Dice eso Que la venganza Tendrá que esperar Dice Que sus magos Están preparados Para luchar Contra la legión Pero que no va a luchar Nunca Al lado de la horda Esto no lo ha podido leer ¿Y ahora qué hace? ¿Se va? Bueno Está ahora mismo Anduin Un poco desconcertado Porque Varian Bueno Ha muerto Y que Haina Pues se ha pirado En plan De que Ella continúa Mentalmente Que quiere matar A la horda ¿Sabéis? Y no piensa bien La tía No le funciona bien Esto ¿Sabéis? Bueno Esto todo Como os digo Lo veremos bien Mirad Aquí hay Jace Teje oscuro Un cazador de demonios ¿Cómo es posible? Dice No puede ser Estaban Estaban encerrados Desde lo de Illidan ¿No? Y dice He venido A decir que La legión Es a punto De alargar Ventormenta ¿Qué? ¿Son demonios Los guardias? ¿Qué coño? Claro Como los cazadores De demonios Pueden ver Hostia Madre mía Están infiltrados Incluso dentro De Ventormenta ¿Esto va en serio? Vale Destruye el portal De la legión De las cámaras De los ruegos Cámaras De los ruegos La verdad Es que si Esto es el evento Pre-expansión Es un evento Muy épico O sea Muy muy épico Por favor O sea Es que encima Claro Es la primera conexión Que tenemos De los cazadores De demonios Con el mundo Actual ¿No? Tengo que ir A Dalaran Venga pues Venga vamos Vamos a Dalaran Ya hemos llegado Y vamos a ver Que pasa Vale Se va A informar El concilio De estos de los seis De los magos Que ya os hablé De él Pues señores Aquí termina Esta serie de misiones Inicial Como sabéis Será la misión Esta del pre-parche De World of Warcraft Legion Como sabéis Está por terminar No la voy a repetir Hasta que Más o menos Este punto de salir Ya el parche final De acuerdo Porque como habéis visto Faltan diálogos Faltan Bueno Hay cosas bugueadas Falta ver también La parte de la horda Como será Y el tema De lo que habéis visto De que Ray Varian ha muerto Seguramente No me habréis visto Muy hostia Hostia Porque ya lo sabía Gracias a Boosters Spoilers Bueno También sabía que moría Pero no sabía que moría En el evento Pre-expansión Así que Bueno Os iré informando De acuerdo A medida que vaya saliendo Como siempre señores Un me gusta Si le ha gustado este vídeo Suscríbete Si quieres ver más vídeos De este estilo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé de qué será Un saludo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!